Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día en la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, ¿Está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el furgón del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy de Lucas, cada vez nos va relatando más los puntos que los cristianos tenemos que vigilar acerca de la parucía, que es la palabra griega, que traduce el regreso, la segunda venida de nuestro Salvador, Jesucristo. La gran interrogante del Evangelio en el día de hoy es la realidad del reino de los cielos. Durante toda nuestra existencia cristiana hemos escuchado este término, reino de Dios, reino de los cielos. Y es una realidad bastante difícil de entender con la inteligencia y la razón humana y de entenderla también con el sentimiento del corazón. porque todos aspiramos y deseamos el reino de Dios, que es la perfección de la vida, que es la bondad de la vida, que es la verdad de la vida y de la existencia humana. Jesús dice en el Evangelio, respondiendo al interrogante de los fariseos, que el reino de Dios está ya en medio de ustedes. Jesús en distintas ocasiones en los Evangelios, para explicar esta realidad del reino de Dios, utiliza distintas parábolas que hablan sobre un aspecto del reino. El reino de Dios es como una semilla o el reino de Dios. Jesús explica con estas imágenes lo complejo que es el reino de Dios. Por eso no se puede decir como Jesús dice, está aquí o está allá, circunscribiéndolo al tiempo y al espacio o a un grupo reducido de personas porque el reino de Dios está allá en medio de ustedes. ¿Y qué es el reino de Dios entonces? ¿Será un grupo, una secta, los elegidos, los perfectos? No. El reino de Dios está en medio de ustedes porque es Jesús. El Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de nuestra Santísima Madre es la alegría del reino de Dios para el hombre. Es la alegría que llena el corazón del hombre en medio de la gran interrogante. ¿Quién es Dios? Pues el reino de Dios ha venido en medio de nosotros. Y lo proclamamos siempre que leemos el Evangelio de Juan en su prólogo. Y lo leemos o lo rezamos también cuando meditamos el ángelus. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el reino de Dios prometido. Es Jesús que hay que conocerlo. Es Jesús su Evangelio que hay que amarlo. Que es Jesús su Evangelio que tiene que entrar en nuestras vidas abriendo la capacidad de nuestro intelecto y de nuestra voluntad para que el reino que es la palabra hecha carne en medio de los hombres habite en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana se refleje el reino de Dios. Y esto entonces nos sorprende porque el reino de Dios se va prolongando en el corazón del hombre que en la medida de sus posibilidades con la ayuda de la gracia ha abierto y seguimos abriendo el corazón nuestro a la voluntad de Dios. Jesús dice una cosa muy interesante hoy también llegará el tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán y ese tiempo ya ha llegado tenemos la presencia real de Jesús en la iglesia y eso es cierto tenemos la presencia de Jesús real en el santísimo sacramento pero bajo el misterio de la Eucaristía y es una verdad en todos los sagrarios del mundo Jesús está presente tenemos a Jesús presente también en la comunidad que se reúne porque donde dos o tres que se reúnan en mi nombre y oren al Padre ahí está el Espíritu que les ha congregado y ahí estoy yo en medio de ustedes la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo pero cuánto desearíamos o anhela o anhelamos y anhela la iglesia pues poder estar como los apóstoles como María y como los discípulos estuvieron con Jesús que dulce sería el trato de Jesús que dulce serían sus palabras que amables serían sus gestos y eso lo anhelamos Jesús lo dice entonces les dirán está aquí o está allá pero no vayan corriendo a ver pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo del cielo al otro así será la venida del Hijo del Hombre en su día la parucía nosotros a veces los cristianos en este anhelo de buscar entrar en contacto con Dios entrar en el amor de Dios pues podemos distraernos del lugar donde verdaderamente lo encontramos aunque no lo tenemos ahorita como estaba hace dos mil años con sus discípulos lo tenemos en la iglesia y encontramos a Jesús en la iglesia no se nos olvide esto encontramos a Jesús en la iglesia y Jesús nos advierte tenga cuidado cuando le digan está por aquí o está por allá y vamos a buscar a Jesús fuera de la iglesia fuera de la palabra de Dios que la iglesia ha recibido como custodia ha recibido en custodia y ha recibido la misión de anunciar y lo buscamos fuera de los sacramentos y lo buscamos fuera de los mandamientos y lo buscamos fuera de lo que Jesús mismo ha enseñado a través del evangelio con sus palabras y con sus obras y sobre todo lo buscamos no al Cristo sufriente sino al Cristo milagroso ahí tenemos que tener mucho cuidado padre que por allá apareció una señora que no sé qué está haciendo padre que un hombre dijo que padre que estos signos están padre apareció un video en Youtube me lo mostró ayer mi hermana donde sobre Jerusalén se produjo un fenómeno no sé si es un montaje no sé no sé el hecho es que está circulando por las redes y buscamos y nos olvidamos de lo concreto pero ya buscamos a Jesús no aquí o allá sino que ya lo buscamos en el amor al prójimo ya encontramos a Jesús en el amor a los demás ya encontramos a Jesús en la vivencia de los mandamientos de la ley de Dios ya encontramos a Jesús en las responsabilidades que día a día tenemos como cristianos que tienen una vocación específica en el matrimonio en el en el trabajo en el sacerdocio en la vida religiosa ya encontramos a Jesús ahí está el reino de Dios y tenemos nosotros la responsabilidad de poner en nuestras situaciones cotidianas reino de Dios con nuestra actitud cristiana tenemos esa gran responsabilidad y cuando se nos olvida cuando se nos olvida esa responsabilidad y dejamos de buscar poner reino de Dios en medio de la humanidad pues vamos perdiendo mucho del bien que estamos llamados a realizar en el tiempo y en la iglesia y sobre todo estamos buscando solo a un Jesús milagroso no teniendo en cuenta lo que el mismo nos dice tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación estamos buscando un Cristo sin cruz o estamos amando a Cristo y despreciando su cruz salvadora pues puede ser a Cristo la encontramos especialmente derramando su amor en la cruz el Cristo sufriente que da la vida al mundo como lo dice San Juan tanto amo Dios al mundo que entregó a su único hijo estamos buscando un Cristo alejado del misterio pascual de la muerte pero también de su resurrección gloriosa pues puede ser algunos en estos tiempos están también pretendiendo hablar de navidad sin tiempo de adviento sin preparación y esto nos distrae a todos los cristianos porque solamente buscar al niño de Belén que es la alegría pero es olvidar el camino del pueblo de Israel vivido durante y recordado durante el tiempo del adviento como preparación para el recibimiento del hijo de Dios que es el reino de Dios en medio de nosotros es imposible navidad sin adviento y adviento es penitencia adviento es conversión adviento es oración adviento es conversión hacia Dios rectificación rectificación no podemos nosotros distraernos en las fiestas que pasan y dejan muchas veces corazones vacíos como cristianos tenemos la gran responsabilidad y la iglesia nos lo ha enseñado siempre así de prepararnos para celebrar también los grandes misterios del hijo de Dios la navidad con el adviento la pascua la resurrección de Cristo y su muerte con la cuaresma hoy la iglesia también celebra un santo muy particular al que quiero mucho por su gran papel dentro de la historia de la iglesia y es San León Magno papa y doctor de la iglesia San León Magno vivió en el siglo quinto de nuestra era es decir entre el 400 y el 500 y tuvo una gran misión durante ese tiempo las invasiones de los pueblos barbáricos de los pueblos bárbaros del norte de Europa comenzaron a entrar en lo que era el antiguo imperio romano y destruían a su paso la cultura cristiana y la cultura civil que se había formado hasta ese momento y el papa León Magno enfrentó también al jefe de aquellos que invadían a Atila y le pidió que en esas invasiones era imposible evitar también el saqueo de los pueblos pero consiguió de parte de Atila el jefe de los hunos que invadía e iban llevando a lo largo de su camino destrucción y muerte logró salvar la vida de todos aquellos cristianos y no cristianos también que vivían en la península itálica se preocupó por su pueblo y amó a su pueblo también le correspondió al papa León Magno dar una palabra importante en uno de los grandes concilios de la iglesia el concilio de Calcedonia de Calcedonia 451 de nuestra era en donde se estaba discutiendo una realidad teológica de la encarnación del Hijo de Dios donde se discutía acerca de la naturaleza humana y la naturaleza divina unida en la persona de Jesucristo Jesús el Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre y en medio de las discusiones del concilio el papa envía un delegado suyo que tenía la responsabilidad de dar la palabra definitiva acerca de esta discusión teológica un poco complicada muy complicada los miembros de la asamblea conciliar unos decían una cosa los otros decían una cosa y no se lograba llegar a la verdad y a la certeza de la fe de la iglesia y el papa león a través de su enviado que se llamaba Flaviano comunica la verdad acerca de la persona de Cristo que tiene dos naturalezas la naturaleza divina del Hijo de Dios siempre eterno unido a la Trinidad Santísima encarnado en la persona de Cristo que es plenamente humano y que ha tomado de la Santísima Virgen María su corporeidad y allí en medio de estas discusiones fue la palabra expresada a través del Tomus ad Flaviano que fue el documento enviado por el papa León Magno la que en medio de la incertidumbre de la única iglesia de Cristo se logró llegar a la certeza de esta verdad de nuestra fe que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y exclamaron los padres que participaron al concilio una frase que es importantísima y que ilumina también el ministerio del Santo Padre que ayer nosotros recordábamos como aquel que tiene la responsabilidad de confirmar a los hermanos en la verdadera fe decían los padres conciliares lo siguiente Pedro San Pedro el apóstol ha hablado por boca del papa León porque allí donde está Pedro allí está la iglesia y el papa el obispo de Roma es el sucesor de Pedro que en ese momento confirmó la certeza de lo que creemos Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre que gran responsabilidad y que gran servicio de amor para toda la iglesia el que tiene hoy el sucesor de Pedro y el sucesor de León Magno el papa Francisco pues hoy jueves sacerdotal eucarístico que nadie se quede sin darle gracias a Dios por el ministerio del papa y sin elevar una pequeña oración para que siga siempre siendo asistido por la luz del espíritu en la misión que tiene de guiar y de confirmar a la iglesia dentro de la verdadera fe del evangelio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo hoy no hay un principio hoy y siempre por los siglos amén y al espíritu y al espíritu